Hola, soy Dani y bienvenidos a Silly Ways Today o Doom Ways Today, estuve explorando en internet juegos y me encontré con este y tenía ganas de jugarlo, así que vamos a jugar Vamos por acá el juego, vamos a ver qué tal, se nos da, ah, 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 había que moverlo, ok, bueno, no sé de qué será de este juego, pero lo único que me acuerdo es que, uh, ok, lo único que hay que hacer es sobrevivir con los tupitos, rápido Bien Ah, morí Bueno, vamos a empezar de vuelta Ahí está Ah, ya sé, no, no Ok, esta era fácil, esta era fácil, esta era fácil Ahora viene el rápido, que es este Ok, ahora nos falta Este que es, no lo entiendo, o sea Esa Buenísimo Rápido Oh, se quemó uno No importa Siguiente Bueno, este también era fácil Listo Oh, este también Voy a romper el ano Ahora me confio un pollo, pollo, pollo No, ya entendí, hay que darle antes de que le dé el tipito Ahí está Ah, ahí está Uh, ya estuve un poquito Oh, hay que saltar justo Bueno, otra vez Bueno, cada vez le voy tomando más O sea, ¿cómo hago para salvarme esa bomba? Fácil Esto también es fácil Ahí está Ah, loco Este siempre me olvido que lo tengo que hacer antes Este, este está fácil también Y ahí está Y ahora Mira lo complicado Ok, este Bien Lo hice Oh Fuf Bien Genial 700 Bueno Creo que hasta acá está bien Este juego Espero que les haya gustado Este juego de Do Waste Day Espero que les haya gustado Gracias Y nos vemos Hasta la próxima Yo soy Dani Chau